Hola a todos, yo soy Luciano, eres Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy estamos en el barrio de Recoleta para completar el outfit de 150 euros, reto que empezó Baikalitos y que nos desafió Teaches on my feet. Número uno, estos son dos amigos que les gustan las zapatillas, hacen reviews de zapatillas y son de Argentina. Ellos son Kicks and Friends. Vamos a dejar el video de ellos en la descripción para que lo vean. La idea de nuestros outfits va a ser hacer dos outfits diferentes. En mi caso elegí algo más bien skater o más urbano, por eso estamos en la zona de la Bono Street para ver qué conseguimos. Y para mi outfit vamos a buscar algo más deportivo, algún pantalón corto, remera, alguna zapa deportiva. Vamos a también dar una vuelta por acá, pero si no vamos a tener que buscar otras zonas. Ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya volvimos a hacer las compras para el challenge. Ahora vamos a mostrarles qué fue lo que compramos. Empezamos por mi outfit. Conseguí una remera de la marca Strasher. Esta a 650 pesos. Después compré un pantalón chino negro básico. Que lo pagué 1.140 pesos. Como accesorio compré un mini. 350 pesos. Y para el calzado compré unas zapatillas de la marca Huff. Que estaban en oferta porque era el último par. 1.450 pesos. Bueno, ahora vamos a ver lo que compré yo. Empezamos por Nike. Pasamos y había visto este conjunto de la colección de Sportpack. que costó 1.949, 1.950 casi 2 lucas. Es loose fit. Es talle L, así que ténganlo en cuenta porque es muy muy grande. Y en conjunto, del mismo color y la misma temática, mismas letras, todo. Talle M también es muy muy grande. 1.469, 1.470. También para conjunto está muy bueno. Después encontramos esto en una especie de feria americana. Una ganga aparte. Sí, 250 pesos. Una gorra de idas que en realidad más que nada la compré por el color para combinar con las zapas que ahora van a ver. Y lo que creemos que fue la mejor oferta. Una zapas Puma. En colaboración con Plaza Sésamo al estilo Bad Shoes. Pueden ver que es el modelo de Cookie Monster. Que tiene por acá y los ojos por acá. La verdad, esta está muy buena. Tiene la suela también personalizada. Y aparte, decía el precio. Ah, el precio, sí. 999 pesos. Nada. Regaladas. Muy raro el par también. Muy raro en un outlet. Aparte es raro verlo estas cosas. Pero, la verdad, muy contento con el ojo que pudimos lograr. Así que bueno, vamos a ver cómo quedaron los off-ipuestos. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queremos agradecerle a los chicos de Tillas on my feet Por habernos retado Queremos agradecerte a vos por haber llegado hasta acá Esperamos que te haya gustado el video y el outfit Y nos estamos viendo en el siguiente video